Perfecto, muchas gracias entonces por dar visto bueno con respecto al audio y la imagen y comenzamos entonces la revisión de este día viernes, el cierre de los mercados de una semana que ha estado marcada por las alzas nuevamente de las bolsas en Estados Unidos y recientemente hemos conocido las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo junto a otros datos que entregan una sensación real del mercado americano y por supuesto del sector de empleo. Otro de los motivos por los cuales el mercado americano, Wall Street y las bolsas del mundo han reportado o han registrado su mejor semana desde febrero, disculpen, desde noviembre del año recientemente desde el año pasado, es finalmente la seguidilla de datos macroeconómicos positivos que se han venido presentando por parte del empleo, de forma preliminar teníamos o conocíamos el ADP las nóminas no agrícolas ADP, por otro lado teníamos las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo las cuales el día de ayer disminuían con respecto a reportes anteriores y también los PMI que han venido mostrando un cierto optimismo sobre la economía americana para el mes de enero y por lo tanto un arranque de año, un inicio de año positivo para Estados Unidos y para Wall Street en general. Esto ha marcado entonces la pauta de las bolsas en Estados Unidos, como ustedes pueden ver Wall Street llega a registrar nuevos máximos históricos esta semana dejando en evidencia entonces la supremacía de las acciones que al minuto parecen dejar de lado todo escenario de preocupación logrando marcar nuevos niveles de soporte importantes en torno a los 3.660 puntos aproximadamente lo cual se transforma entonces en la franja de soporte que en el futuro estaremos considerando ante posibles retrocesos que el mercado pueda llegar a experimentar por lo que evidentemente tenemos en consideración un evento positivo pero también por supuesto hemos logrado identificar líneas de tendencia que van acompañando el precio y que podrían ser los puntos de cambio eventualmente ante las contracciones que el mercado pueda llegar a experimentar en algún minuto puntualmente. Ahora, ¿qué es lo que vemos esta mañana en cuanto a cifras macroeconómicas? La mañana más importante de la semana, como es habitual, el primer viernes de cada mes como ya les decía, se reporta y se entrega las nóminas no agrícolas en Nonfan Perrol en Estados Unidos junto a la tasa de desempleo. Las nóminas no agrícolas han resultado por debajo de las expectativas del mercado 49.000 nuevos puestos por debajo de los 50.000 que se esperaban y se revisa una contracción importante de 227.000 que estaban previamente en 140.000 en negativo. Por lo tanto, eso quiere decir que en el mes de diciembre se destruyeron más empleos casi el doble de lo que se podía o tres cuartos de lo que se contemplaba previamente lo que se traduce entonces en todavía una cautela para el sector empleo en Estados Unidos. Ahora, los paños fríos a este escenario de preocupación se la deja la tasa de desempleo que cae hasta un 6,3%, cumpliendo finalmente un escenario optimista por debajo de las expectativas del mercado, lo que evidencia entonces una recuperación durante el mes actual y que entonces nos lleva a pensar que efectivamente la tasa de desempleo debería mantenerse durante todo este año 2021 por debajo de un 6,7, 6,5% eventualmente. Obviamente ya con el periodo de vacunación, inoculación masiva en Estados Unidos y en el resto del mundo que comienza de forma progresiva, se traduce entonces en una recuperación, en un escenario optimista para los distintos mercados, para la reapertura económica y por ende para la vuelta a la normalidad, entre comillas. Otro de los aspectos que nosotros comentábamos esta mañana en nuestro Market Update que publicamos en la sección de análisis técnico todas las mañanas de martes a jueves, pueden conocer acá un approach al mercado de lo que está sucediendo y nosotros hacíamos énfasis finalmente en la entrega de otros datos macroeconómicos que son relevantes, principalmente los que se dejan en términos de ingresos medios por hora a trabajados y los promedios de horas de trabajo semanales los cuales dan una sensación o entregan finalmente un vistazo mucho más detallado de lo que realmente significa este empleo a nivel mensual. ¿Por qué? Porque finalmente si los ingresos medios por hora o los promedios de horas trabajadas disminuyen, se traduce en que por supuesto el Main Street o las personas, los trabajadores tienen menores recursos primero que todo para poder adquirir bienes por lo tanto eso se traduce en que las ventas minoristas podrían decaer la inflación podría decaer y así obviamente una serie de datos que repercuten en el futuro pero también los promedios de horas de trabajo dan indicios de cuánto es finalmente lo que se está trabajando en promedio valga la redundancia y qué tan de calidad son estos empleos que se han venido creando durante el último mes, fíjense si bien la tasa de desempleo cae hasta un 6,3% el ingreso medio por hora durante el mes de enero cae hasta un 0,2% por debajo de la expectativa del mercado y por debajo del 1% que registraba previamente y que se revisa la alza. Entonces lo que quiere decir es que finalmente estos puestos de empleo tal vez o este porcentaje creado o la caída de 0,4% con respecto al reporte previo se traduce en que son ingresos o que son trabajos que tienen menores ingresos que trabajan más probablemente y es donde obviamente se da una sensación en donde se trabaja más, se gana menos y eventualmente la capacidad económica de Estados Unidos tampoco presenta un escenario óptimo a considerar. Ahora, se mantienen los ingresos medios por hora interanual de forma anualizada que es una lectura anualizada o sea, del mismo periodo de enero del año 2020 2021 con respecto al enero del año 2020 y se le da un vistazo obviamente a la interanualidad como un catastro a nivel de los 12 meses por lo tanto se mantiene por lo que evidentemente estas cifras parecen no ser tan positivas como digo, a pesar del aumento, la caída finalmente en la tasa de desempleo las cifras todavía siguen poniendo un poco de dudas en el rendimiento probablemente las autoridades lleven a considerar o lleven a indicar que la caída es algo sustancial es algo importante es algo positivo para la economía pero si vemos los detalles en cuanto a las cifras macroeconómicas que hemos estado revisando pareciera ser que este reporte no es tan positivo del todo y es donde podríamos poner un poco de paño frío ahora, recordemos que los implementos fiscales que se están negociando entre demócratas y republicanos durante los últimos días que ha logrado, creo yo, un consenso bien importante y lo destacamos esta mañana lo que trae, creo yo y lo mencioné yo puse acá en el informe las acciones del mundo han estado encaminadas por los positivos reportes de Estados Unidos que ha mostrado durante la última semana y entusiasmadas por las nuevas rondas de estímulos fiscales los que acá lo puse los que ha traído dividendos políticos a la administración Biden que logra reunir rápidamente a demócratas y republicanos por lo tanto la reciente entrega de datos podría limitar el paquete de ayuda contemplado inicialmente 1.9 billones de dólares recordemos que esto se ha barajado durante las últimas jornadas en donde los asesores incluso de la administración Biden considera que sería difícil tal vez tal vez lograr el paquete fiscal por 1.9 billones y solamente alcanzaría los 1.3 1.1 billones lo que se traduce entonces en menores expectativas de acuerdo a las reacciones que el mercado viene presentando durante las últimas semanas de transacción y por supuesto el optimismo que Wall Street también tiene no tan solo por las cifras macroeconómicas sino que como bien sabemos descuenta y anticipa por supuesto esta inyección monetaria por parte del fisco lo que evidentemente se traduce en un escenario optimista para las acciones de Estados Unidos y por correlación para las acciones del mundo entero ahora tenemos que hacer también un hincapié en la diferencia que se ha comenzado a revisar entre Estados Unidos y Europa en donde Europa ha venido presentando cifras macroeconómicas relativamente negativas o preocupantes sobre todo cuando el Banco Central Europeo considera un posible recorte la tasa de interés como lo han comentado algunos miembros esta semana también hemos conocido la decisión de política monetaria el día de ayer en Inglaterra los miembros del Banco Central de Inglaterra han considerado y ponen sobre la mesa la posibilidad de llevar a negativo la tasa de interés si es que la economía así lo necesita ahora la reacción del mercado ha sido favorable para la libra por lo tanto pareciera ser que el mercado no considera tan probable que se recorte la tasa porque las condiciones todavía económicas no lo meritan pero sí creo que destacan y por eso que la libra se fortalece el compromiso del Banco Central para poder o tomar medidas que sean de acuerdo a las necesidades del mercado y por supuesto responder lo más pronto posible ante los escenarios de crisis no debemos olvidar y lo he repetido hasta el cansancio que durante los últimos meses de Europa desde noviembre aproximadamente se extienden en periodos de cuarentena y confinamiento y restricciones que se complican y que podrían durante los próximos meses incluso para este mes de enero al finalizar el mes de enero disculpen durante el mes de febrero comenzar entonces a evidenciar un retroceso o una caída mucho mayor en las cifras macroeconómicas de acuerdo también al impacto que todo esto genera recordando que en el hemisferio norte es periodos de invierno lo que por supuesto también significa un menor dinamismo en términos generales menos actividades al aire libre por lo tanto también se restringen el uso de mesas afuera en los restaurantes como lo pueden ser ahora en el hemisferio sur en donde estamos en el periodo estival periodo de verano lo que obviamente genera también un aumento en la demanda o el aumento en la oferta gracias a las temperaturas que permiten tener mesas afuera lograr distribuir o controlar mejor los riesgos de contagio si bien como y con este punto en particular los riesgos de contagio van siendo o disminuyen con el avance o la inoculación de con las diversas vacunas que hay a lo largo como viene en el mercado actualmente podría llegar a ser también una preocupación en donde la población se relaje ante estas medidas por las vacunas que están surgiendo y las tasas de contagio aumenten considerablemente ahora esto es una especulación ya que las cifras que se vienen reportando durante los últimos días de contagio a nivel mundial y de camas o de hospitalizaciones disminuyen considerablemente en Estados Unidos y Europa lo que pone entonces un poco menos de cautela o disminuye la incertidumbre en torno a este tópico que como ya lo decíamos comienza a ser una una transición a las etapas de control de la pandemia gracias a las vacunas que están disponibles en el mercado hoy por hoy al ir a revisar ya lo que resta de jornada vamos a conocer el PMI de eBay en Canadá recuentos de los yacimientos activos de Estados Unidos de la Baker Hughes o sea de cuántos yacimientos petroleros hay en la actualidad y con eso ya estaríamos cerrando entonces la semana en materia fundamental y por supuesto lo que respecta al calendario macroeconómico al ir a revisar los gráficos lo que veíamos y lo que yo comienzo a destacar durante esta mañana es la vuelta del precio del Bitcoin frente al dólar a la zona de máximo a la zona de resistencia que se registra en torno a los 38.000 37.600 37.500 dólares aproximadamente una zona de resistencia que ha venido siendo o que ha venido siendo registrada durante la última jornada de transacción la cual paso a mostrar a continuación y que por supuesto supone y sugiere entonces un cambio en la dirección del precio a partir de los niveles actuales porque ya lo hemos visto que ha reaccionado de forma negativa cada vez que ha llegado a esta zona el mercado cae el mercado cae el mercado cae por lo tanto la probabilidad que el mercado caiga como lo hizo en esta primera intención y que lo vuelva a hacer es obviamente mayor ahora cuáles son las visitas o cuáles son los soportes importantes a considerar inicialmente la zona de las medias móviles que podría estar en torno a estos niveles luego de eso por supuesto la línea de tendencia que la podemos registrar o marcar por acá como un posible nivel de apoyo en el precio y por supuesto el ir a buscar la zona de soporte en torno a los 30.000 dólares que debería ser el soporte más importante de acuerdo a la estructura que el mercado viene dibujando durante las últimas semanas de transacción la pérdida de la zona de los 30.000 28.000 dólares puntualmente supone y nos obliga a pensar en una caída mucho mayor para la criptomoneda que es parte de las expectativas que tengo yo personalmente para el reporte o bien el registro del Bitcoin frente al dólar durante las próximas semanas de cotización si bien no espero el minuto de acuerdo obviamente a la condición que el mercado viene mostrando no espero que logre superar esta zona obviamente no lo descarto porque es un patrón lateral sobre todo cuando sabemos que el escenario alcista para el Bitcoin es algo que predomina a lo largo del tiempo ustedes se pueden dar cuenta por lo tanto todo factor o bien todo escenario lateral que el mercado logra uno lo puede llegar a considerar o lo debe considerar como una zona de acumulación para probablemente continuar entonces un registro positivo a lo largo del tiempo o en el corto plazo pero por el minuto como hemos visto el mercado ha rechazado el abetito por el riesgo si bien aumenta durante los últimos días el Bitcoin no ha logrado registrar nuevos máximos durante las sesiones o máximos históricos por lo tanto creemos que aquí es donde el componente dólar o el fortalecimiento del dólar finalmente logra atenuar los movimientos favorables para la criptomoneda en el mercado de divisas ahora qué es lo que podemos revisar por ejemplo para el euro frente al dólar ya lo veníamos comentando el día de ayer en el video análisis que compartíamos un video análisis que finalmente fue fue realizado gracias a una encuesta que realizábamos en nuestro canal de Telegram donde poníamos en la balanza si analizar el euro dólar el Bitcoin o el euro frente a la libra y el euro dólar ganaba por lo tanto teniendo esto en consideración se realizaba este video análisis el cual ya está en nuestro canal de YouTube lo compartimos también de forma oportuna en nuestro canal de Telegram pero lo que nosotros destacábamos esta semana era la caída por debajo de la franja de soporte en 1.20.60 que ya determina o que nos obliga a pensar en un escenario bajista por debajo de estos niveles que pueda venir a buscar por supuesto soportes importantes en torno a la zona de los 1.19.20 ahora también podríamos estar revisando que el mercado ha encontrado a lo mejor un soporte transitorio en torno a los máximos recién o los máximos pasados los máximos previos que son estos finalmente por lo tanto podría ser un primer soporte transitorio que le dé un poco de vitalidad o recuperación al euro frente al dólar en el corto plazo pero el escenario sigue siendo bajista por debajo de 1.20.60 al menos en la condición que viene mostrando el mercado durante las últimas semanas también podríamos llegar a considerar una posible secuencia bajista mucho más desarrollada tal vez tendencias que se puedan llegar a concretar por lo tanto no descartamos que el mercado pueda estar pensando bien buscar devoluciones del precio y aquí es donde me cambio el gráfico cuatro horas cambio en la estructura del precio vamos a mirarlo por acá vamos a buscar aquí cuál es el punto de tendencia más claro creo que debería ser ese para contemplar por supuesto el escenario Julián nos pregunta por el dólar yen ya lo vamos a revisar Julián danos un segundo y lo vemos también pues bien lo que tenemos entonces bueno es claramente la secuencia bajista que el mercado viene dibujando durante las últimas semanas desde los 1.23.50 aproximadamente que el mercado comienza a ser terreno dibuja una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes en el tiempo como ustedes se pueden dar cuenta por lo tanto la secuencia es clara al día de hoy y que viene registrando entonces mínimos y máximos decrecientes o sea hay una tendencia bajista claramente ahora el reporte de empleo podría a lo mejor restarle un poco de favoritismo al dólar finalmente en el corto plazo poner un poco de dudas pero sin descartar que la economía o sin dejar de lado que la economía americana se viene recuperando y eso es lo que marca la pauta durante las últimas jornadas de transacción por lo que evidentemente la sensación o el sentimiento es bajista probablemente tal ahora considerando por supuesto la estrategia o bien el escenario de caída creo que aquí es donde puede comenzar a existir cierto grado de lateralidad hasta encontrar una la línea de tendencia y posteriormente buscar una caída de la condición y aquí es donde pueden surgir entonces posibles movimientos en sexa calcista que vayan a buscar la línea de tendencia para caer también obviamente estar atentos a reacciones técnicas que pueden llegar a ser claves como por ejemplo medir este impulso este último impulso de caída con un Fibonacci por ejemplo buscar algunos niveles que puedan llegar a ser importantes para el mercado y considerar por ejemplo como es habitual el 38.2 el 50% o el 61.8 dentro de los puntos de cambio que podamos estar mirando para una posible nueva contracción en el euro frente al dólar finalmente esas van a ser un poco las perspectivas que podemos llegar a tener para el euro dólar durante las próximas jornadas en donde desde el 38.2 o desde el 50% ya vamos a estar atentos a posibles nuevas contracciones que el mercado pueda llegar a experimentar finalmente como lo preguntaba Julián vamos a mirar el dólar yen que vamos a revisar la consulta que nos dejaba nos indica podríamos ver el dólar yen a llegar a resistencia en septiembre del año pasado podría caer vamos a verlo por acá noviembre nos dice no es no es septiembre sino que es noviembre vamos a mirar las fechas esto es noviembre bueno efectivamente tenemos acá una zona en la cual el mercado considera niveles de resistencia aparentemente que toda esta franja que voy a poner acá en color rosado que es toda esta zona finalmente alcanzando medias móviles algo importante y relevante como escenario de resistencia técnico evidentemente como un promedio general en el tiempo al pasar a revisar el gráfico diario la vela se desacelera en zonas de resistencia como ustedes pueden ver vamos acá a ver si es que trazamos esta línea de resistencia mucho mejor le vamos a cambiar el color también ahí tenemos que ceñir un poco la estructura muy oscuro denme unos segundos para establecer esto bien y que no tengamos problemas creo que eso puede ser si eso puede llegar a ser perfecto teniendo esto en consideración efectivamente lo que nos dice Julián aparentemente llega a una zona de resistencia importante o que puede llegar a ser clave ya que en reiteradas ocasiones el mercado lo ha rechazado lo ha considerado es una zona pivote acá como soporte acá bueno tendenciosamente como soporte por acá cercanos como soporte cercanos como soporte 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 comenzamos a ver resistencia acá resistencia acá resistencia acá resistencia acá por lo tanto podría llegar a ser una resistencia claramente los niveles actuales ahora ¿qué podemos ver en RCI? tendencias positivas o posibles tendencias o secuencias alcistas que al minuto todavía no hay nada definido si bien el RCI está ligeramente sobrecomprado o ya comienza a mostrar signos de sobrecompra es un primer indicio es un primer dato que le añade a lo mejor esa probabilidad o le comienza a añadir posibilidades de reversión en el precio de acuerdo al nivel de sobrecompra que presenta pero simplemente eso es solamente un dato no es un aliciente o no es algo que se deba considerar como tal en el precio podemos ver a lo mejor tendencias o posibles secuencias alcistas que se vienen registrando que pueden llegar a marcar la pauta si nos vamos a un gráfico de menor temporalidad por acá estamos muy lejos todavía de la línea de tendencia como para considerar cambios en la tendencia al precio podemos a lo mejor establecer o buscar canales alcistas puede tal vez a lo mejor estar dibujando un canal alcista puede ser interesante esta visión ya en el RCI creo que aquí ya comienzan a haber datos mucho más importantes en términos de fuerza relativa fíjense RCI mostrando toda una tendencia positiva que como bien sabemos al mismo tiempo cuando el RCI muestra tendencias positivas y muestra o comienza a mostrar cierto grado de divergencia en su comportamiento como lo puede llegar a ser esta secuencia fíjense desde los máximos del RCI es divergente con respecto a los máximos del precio que están encuadrados acá fíjense este es el máximo que registra el RCI o sea este con respecto a este otro máximo por lo tanto es divergente el escenario en donde la secuencia de precios o los máximos que dibuja el precio son crecientes mientras que los máximos que dibuja vamos a limpiar esto en un segundo mientras que los máximos que dibuja el RCI son decrecientes por lo tanto hay una divergencia que está sugeriendo una potencial reversión a favor del yen japonés entonces teniendo primero que en conocimiento la divergencia ya es un primer dato veíamos que en el gráfico semanal efectivamente hay una zona de sobrecompra el precio está en una zona de resistencia otro dato importante y lo otro que surge como ustedes pueden darse cuenta es la tendencia positiva que marca el RCI que de llegar a ser vulnerada siempre lo que hace el RCI es anticipar ciertos cambios en el comportamiento o sea si el RCI vulnera esta tendencia es donde uno puede llegar a considerar ciertos patrones o bien ciertas oportunidades para vender en el mercado y buscar a lo mejor líneas de tendencia que pueden ser las medias móviles como un primer soporte pueden ser precios a lo mejor que el mercado haya registrado previamente y aquí es donde cuando nosotros vemos puntos intermedios pueden surgir a lo mejor zonas que puedan ser interesantes como niveles objetivos por ejemplo si el mercado comienza a caer y hay una ruptura del RCI en este gráfico cuatro horas podríamos venir a buscar la zona de los 104 90 posiblemente como un objetivo de caída y eso se traduce en casi unos 160 50 pips que puede estar mostrando el mercado finalmente en el corto plazo ahí es donde si nosotros nos pasamos a lo mejor a revisar un gráfico de menor temporalidad gráfico de una hora hay que buscar a lo mejor una secuencia que sea mucho más clara en términos de ruptura de precios y condiciones que el mercado también nos esté entregando para tener mayor fiabilidad en la posible estructura de cambio que nos esté entregando el mercado aquí es donde tal vez se puede llegar a ser esa la tendencia podría llegar a ser esa vamos a ver si es que consideramos a lo mejor otra secuencia alcista que esté marcando la pauta de los últimos días creo que por ahí no más por ahí vamos perfecto creo que por ahí puede ser una de las dos tendencias me parece que esa es la más lógica de acuerdo obviamente a la secuencia de máximos y mínimos como también va la media móvil por lo tanto aquí yo lo que esperaría para tener una posible estrategia de venta es que el mercado cierre o busque cierres por debajo de este nivel que fue la última zona en las unas zonas de impulso o tal vez por debajo de este nivel que aquí es donde de hecho creo que viene siendo un poco más coherente esta zona porque aquí hay un mínimo que el mercado intentó respetar o inicialmente para respetar luego de eso el mercado cae por debajo de esa zona fíjense cae el mercado recupera vuelve a intentar caer en la última vela horaria y en esa zona nuevamente el mercado rechaza y vuelve a buscar a lo mejor ese impulso alcista por lo tanto creo que por debajo de esta zona es donde nosotros tenemos que estar pendientes o sea por debajo de estos niveles debemos estar pendientes a posibles posiciones de venta o sea si el mercado hace lo siguiente vulnera acá recupera acá y rompe creo que es una buena estrategia para estar cortos en dólar yen sobre todo cuando el mercado busque la ruptura o busque finalmente el rechazo en esta zona y ahí se pueden dar dos estrategias de trading a considerar y aquí los voy a marcar por ejemplo vamos a limpiar un poco esto voy a volver a la estructura por acá y habíamos hablado de 104.90 como posible estrategia de venta inicialmente entonces si es por debajo de esta zona más o menos por ahí entonces lo que nosotros tenemos que hacer o buscar es primero que todo si es que consideramos los rechazos o las rupturas de esa zona inicial los stop tienen que estar por sobre los máximos el take profit los vamos a llevar hasta 104.90 que habíamos dicho más o menos por ahí o inclusive podríamos venir a buscar la media móvil de 200 en el gráfico de una hora que puede llegar a ser también coherente en términos de movimiento sobre todo cuando acá el mercado está mostrando algunos puntos intermedios toda esta zona intermedia de 104.90 más o menos por ahí que puede llegar a ser entonces un objetivo toda esa zona en el corto plazo puede llegar a ser un objetivo para el par de dólar yen y si en el caso contrario si nosotros esperamos la ruptura por debajo de la línea de tendencia de que el mercado esté dando la otra estrategia sería como algo como esto tal vez tener un stop loss un poco más acotado porque ya está considerando rupturas cambios de la figura del mercado etcétera más o menos por ahí y un take profit de la misma magnitud y esa sería entonces la posible estrategia en dólar yen que podríamos estar considerando y que a muy bueno ojo de Julián se presenta entonces una posible estrategia para ir cortos en el corto plazo en el dólar yen durante esta jornada de día viernes 5 de febrero así que al menos nos quedamos con esa posible idea y por supuesto si la evolución continúa podríamos seguir buscando nuevos recorridos estar pendientes de nuevas evoluciones del mercado etcétera pero fíjense como ya comienza a tener el primer signo de esta ruptura del RSI como ustedes pueden ver en la pantalla y estamos buscando la ruptura por lo tanto se comienzan a considerar esos cambios en la fuerza relativa del precio la ruptura de la fuerza relativa del precio como tendencia propiamente tal así que puede llegar a ser un dato interesante durante esta mañana que voy a seguir pendiente nos pregunta José por el euro libra pues bien lo comentábamos al inicio del seminario que aparentemente bueno las condiciones del mercado son favorables para la libra no aparentemente las condiciones del mercado son favorables para la libra a pesar de la mantención en la tasa de interés y el sesgo relativamente expansivo que deja el banco central de Inglaterra el BOE el Bank of England que menciona como lo indicábamos la probabilidad de llevar a cabo o llevar a negativo su tasa de interés si así la economía lo amerita el punto importante en todo esto es que finalmente las cifras macroeconómicas en Inglaterra vienen siendo negativas de hecho el PMI previo a la decisión de tasa de interés fue negativo fue de contracción sobre todo en el sector de servicios y eso deja en evidencia todavía la falta de impulso ahora pueden darse dos cosas que a raíz de esto significa un deterioro mucho mayor para el euro estas noticias de noticias de tasas negativas por lo que significa la zona el continente europeo en general más allá de que Inglaterra se haya salido de la zona euro o de la Unión Europea finalmente puede ser contemplado como un punto importante en todo esto y cuál fue a ser el impacto sobre el euro finalmente puede llegar a ser ese el detalle pero también considerar que el mercado a lo mejor no consideraría un recorte de los intereses no le creo mucho a los ingleses en cuanto a esa expectativa o llevar a cabo o llevar a su política monetaria a negativo que es algo que creo que no lo deberían barajar en el corto plazo por lo tanto le añaden cierto favoritismo a la moneda y es lo que mantiene entonces estas expectativas favorables para la libra durante los últimos días dejando totalmente de lado la formación de tipo cuña que nosotros estuvimos revisando previamente con posibilidades o estrategias para ir cortos finalmente en esta formación por lo tanto el ya dejar de lado esta estrategia contempla entonces hace cambios significativos en el comportamiento del mercado y que eventualmente deberían dar un proceso bajista mucho mayor para la cotización del euro frente a la libra que es donde cuando uno mide la ruptura de esta formación en tipo cuña que me parece que es bastante extraña de igual forma porque pasa lo siguiente voy a marcar acá esto para limpiarlo pasa lo siguiente que por lo general este tipo de formación de cuña siempre sugiere un cambio en la tendencia una reversión en el precio por lo general pero en este caso no ocurrió lo habitual sino que rompió por debajo y continuamos entonces buscando una proyección bajista y ahí es donde uno tiene que obligadamente de acuerdo a los tecnicismos buscar el ancho de la figura que esta contempla y proyectarla como un posible objetivo bajista que debería y calza finalmente con los mínimos que el mercado también viene registrando de forma previa que vienen siendo por supuesto lo que nosotros estábamos viendo a nivel semanal o a nivel diario que va a ser la zona que ustedes pueden ver en pantalla aquí ya no se logra no se logra ver la figura pero bueno debería estar ahí debería ser finalmente esta figura la que contempla entonces la caída hacia la zona de mínimos que el mercado ha venido registrando previamente por lo tanto el escenario bajista continúa y en lo inmediato que podemos estar pendiente o lo que debemos estar pendiente es evidentemente un posible pullback a la zona de tendencia o a la secuencia de mínimo y es donde debería darse algo como esto ese movimiento y la posible caída del precio y ahí es donde si nos pasamos un gráfico de menor temporalidad el mercado puede estar o podemos estar pendiente de impulsos Fibonacci claramente menos por ahí entonces lo que nosotros estamos obligados a estar pendiente es mirar por supuesto los clásicos el 38.2 el 50% y el 61.8 el 38.2 creo que es el más idóneo pensando en que se encuentra en torno a la línea de tendencia o la secuencia de mínimos decrecientes la media móvil que viene por acá por el precio por lo tanto en torno a esta zona debería estar conjugándose un rango potencialmente lateral durante algunos días o durante algunas horas para dar el quiebre definitivo por debajo de esa zona y seguir buscando entonces un deterioro a favor de la libra frente al euro no dejar de lado tampoco este posible rango de resistencia de corto plazo que pueda estar generando ahí un punto de resistencia inicial por lo tanto creo que sería una buena estrategia en estar mirando o buscando posiciones de venta en torno a estos niveles algo como lo siguiente como un primer impulso tal vez como una posición de scalping en donde busquemos por acá una entrada con un stop loss tal vez por sobre el 50% que me parece o 61 o 8 si lo quieren ver de alguna forma dejarle ahí un rango bastante amplio que van a ser igual van a ser hartos pips pero puede llegar a ser también una idea o el inicio de una idea interesante y la posición obviamente inicial y ahí es donde uno puede optar obviamente por tener una posición de scalping para buscar la primera reacción bajista a partir de estos niveles con el primer impulso y salirse de mercado o bien optar por la posición de ya además de mediano plazo y ponerlo de stop adecuado o sea 0.8810 tal vez como nivel de stop y obviamente los mínimos que el mercado ya viene registrando como el objetivo que nosotros estábamos mirando de acuerdo a esta proyección bajista que el mercado logra o que podría llegar a lograr de acuerdo a la ruptura de la secuencia de cuña que viene realizando durante las últimas semanas más menos eso es lo que podríamos esperar para el euro frente a la libra en el mercado de divisas durante los próximos días en el caso del tipo de cambio local dólar frente al peso chileno si bien las noticias no son tan positivas o favorables durante las últimas horas el optimismo a favor del dólar americano como refugio pues sigue marcando la pauta 737 pesos por dólar todavía encaminado por sobre esta tendencia positiva que el mercado viene registrando durante las últimas semanas por lo que entonces evidentemente la cuestión o bien el componente alcista se mantiene aquí es donde tal vez como tímidamente el mercado no ha logrado venir a buscar rápidamente la zona de los 740 pesos por dólar 745 creo que de venir a buscar nuevamente la zona de los 745 deberíamos volver a esperar niveles de contracción hacia la zona de los 725 727 y posteriormente pensar en la zona de los 720 como un posible soporte en la cotización del tipo de cambio y aquí en donde estemos en 720 es donde yo voy a comenzar a volver a considerar posiciones de compra para buscar los 760 y la estrategia sería la siguiente buscar compras en 720 buscar compras en 720 el stop loss por debajo de los 710 en 705 706 aproximadamente creo yo que los 705 puede ser algo importante y por acá venir a buscar el beneficio que nos esté dando esta posición de compra 760 pesos por dólar más o menos y esa sería una estrategia una nueva estrategia de trading que estaríamos contemplando para el dólar frente al peso chileno así que me mantengo atento a esa posible idea ya que los cierres durante la semana han tendido a ser mixtos sin gran claridad en el avance del tipo de cambio como ustedes se pueden dar cuenta fíjense si bien hay una claridad una intención de avance luego de la duda que se presentaba la semana pasada el mercado no deja de mirar al menos yo tampoco dejo de mirar la incertidumbre o los grados de discrepancia que se muestran en torno a esta zona y la poca decisión por superar la zona de los 744 745 pesos por dólar como nivel de resistencia que el mercado viene registrando durante las últimas jornadas de cotización que finalmente es toda esta franja mientras no hayan cierres creo yo que por sobre 739 740 creo que hay el máximo cuál es el máximo que logró esta vela 739 47 o sea en 740 si no hay cierres por sobre 740 el mercado debería seguir bajo presión y buscar entonces como soporte la zona de los 720 inclusive la zona de los 710 712 pesos por dólar podría llegar a ser considerada como una zona también de soporte en el mercado de divisa el objetivo inicial está en torno a la media móvil de 50 periodos exponenciales en este gráfico semanal que está en torno vamos a mirar acá el precio actual a ver si nos entrega el precio o nos entrega el dato no no nos entrega el valor pero bueno a ver si la media móvil acá nos va a entregar más o menos en 761 760 pesos por dólar por lo tanto el objetivo que nosotros mencionábamos previamente se responde también a una media móvil que podría ser la primera zona de resistencia técnica para el precio más allá por supuesto de la franja de soporte y resistencia que el mercado viene considerando durante los últimos meses como un punto de corte y un punto pivote para la cotización del dólar frente al peso chileno pues bien estimados ya cerrando la semana espero que haya sido una buena semana de trading para todos y lo personal no fue tan buena arrancamos una primera semana muy positiva pero durante los últimos días tendía a tomar más posiciones de la que habitualmente tomo y terminé restando todo lo ganado la primera semana así que no es tan positivo este primer inicio o esta primera semana del mes de febrero para estar obviamente sumando patrimonio a mí o estar sumando patrimonio pues bien nos vemos ya desde el día lunes en los seminarios que habituales en la perspectiva semanal de los mercados el día lunes por la tarde recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal de telegram en donde enviamos análisis comentarios y ideas de trading constantemente por lo tanto bienvenidos a que puedan suscribirse ya tenemos 443 suscriptores 448 de hecho así que totalmente bienvenidos si no tienen el acceso lo pueden solicitar con sus ejecutivos los muchachos de la oficina van a estar felices de poder ayudarlos con el ingreso a este canal así que desde ya bueno invitarlos también a que nos vean en redes sociales twitter instagram y facebook para que estemos en contacto y me piden por favor el link del seminario la próxima semana te lo entrego enseguida de igual forma ustedes pueden ingresar a la sección educación webinars y forex por si quieren incorporarse a otros seminarios tenemos perspectiva semanal de los seminarios de los mercados el RCI el oscilador más utilizado estaré ahí enseñando mi estrategia también de trading que utilizo en RCI seguimiento diario de los mercados y no visualizo el cierre no no visualizo todavía el seminario del día jueves que es el de medias móviles estrategias de trading que no sé por qué no aparece en la pantalla pero ya lo estoy solucionando así que va a estar dentro de pronto así que bueno les voy a dejar el link del primer seminario o sea del seminario del día lunes y ahí los pueden encontrar por supuesto el resto en el sitio web en la sección de educación webinars y poder suscribirse a cada uno de los seminarios que tenemos y que son gratuitos para todos ustedes y que puedan obviamente utilizarlos de buena forma les agradezco a todos por su participación muchas gracias por las consultas que han hecho de instrumentos de eso se trata que si tienen dudas con respecto a algún par algún instrumento en particular alguna acción algún índice lo hagan llegar y lo estemos analizando en conjunto para que así todos puedan estar pendientes de las predicciones y posibles variaciones que podamos estar siguiendo durante la jornada así que atentos al dólar yen con la idea que estuvimos brindando que creo que es la más atractiva en el corto plazo para estar considerando entonces alguna posición durante esta jornada de día viernes 5 de febrero los dejo entonces estimados un abrazo para todos que tengan un excelente cierre de día viernes y por supuesto desde ya un excelente fin de semana un saludo y un saludo